Bueno, antes de entrar en la pregunta quisiera agradecer públicamente la atención, la gentileza de Waffin haberme invitado a participar en este subcongreso que se celebra en Barcelona. Me apena profundamente no poder estar hoy con todos ustedes en esta sesión y en esta mesa tan interesante. Entrando en la pregunta, cabe decir que en la actualidad el paciente español tiene una representación escasa, a veces nula, en los órganos de decisión, colegiados o no, de la asistencia sanitaria. Y por tanto, pues tenemos que pensar en cambiar este modelo y a tal efecto aprender de las numerosas experiencias que existen alrededor nuestro, muy especialmente en el contexto o nivel de la Unión Europea. Como he dicho, tenemos que aprender y ver cuál es la mejor forma de incardinar al paciente o a sus organizaciones en los procesos de decisión. El legislador, es decir, la ley ya lo prevé y en el año 2015 se modificó una serie de leyes, leyes muy importantes en procedimiento administrativo, en la cual se abre la posibilidad de que el paciente o las organizaciones de pacientes ostenten la calificación de interesados en los procedimientos. Lo cual es tanto como decir que el legislador prevé que estos sujetos de derecho pasen a formar parte o se integren en los órganos de decisión. A tal efecto, los reglamentos que desarrollan las leyes deben concederles este estatus. Por lo tanto, la parte jurídica estaría salvada, al menos de inicio. Ahora viene ponerlo en práctica. Tomemos ejemplo, por ejemplo, del Parlamento Europeo y de determinadas instituciones de la Unión Europea, por ejemplo, la Agencia Europea de Medicamentos. Pues en este siglo XXI veo, por un lado, un paciente mucho más consciente de su rol en los procedimientos que al fin y a la postre van a conllevar las decisiones terapéuticas, que, lógicamente, determinarán los resultados en salud. Por lo tanto, veo un paciente cuya implicación sea superior y también, lógicamente, sujeto de más responsabilidades que en la actualidad. Y, por otra parte, veo un entorno médico-asistencial y un entorno administrativo-gestor más consciente de que el paciente forma parte del elenco de sujetos que van a participar en la toma de decisiones. Pues, la pregunta tiene dos respuestas. Una, cuando se observa desde la perspectiva macro, en la cual, lógicamente, el Sistema Nacional de Salud es bastante homogénea para toda España. Pero no es menos cierto que, cuando acudimos a la perspectiva micro, especialmente a las patologías de muy baja incidencia, como puede ser la enfermedad rara, nos encontramos con divergencias, con abordajes diferenciados entre comunidades autónomas o incluso dentro de la misma comunidad autónoma. Así, pues, yo diría que equidad, en general, sí, porque la sociedad española es bastante equitativa, pero, como en todo, quedan algunos aspectos que deberíamos mejorar. Y aquí, lógicamente, hay que hacerlo desde abajo. Gracias a Oafi, nuevamente, por la invitación y a todos ustedes que tengan un magnífico congreso.